¡Suscríbete al canal! Sé que te dan ganas de llorar, sé que no querías emigrar Cada día mi sol nace por el oriente, mi pensamiento viaja a muchos continentes Darte una sonrisa y un cafecito caliente, decirte quiero y poner la bendición en tu frente Mi sexto sentido me dice que no has comido, que trabajas noche y día, sé que el cansancio es un lujo Y en cuatro paredes tu llanto me llena de angustia, la soledad te derrumba, tu deseo es regresar Y en cuatro paredes sé que extrañas a tu gente, no la borras de tu mente, tu deseo es regresar Sé que te hacen falta mis paisajes, sé que te falto equipaje para llevarte tantas cosas Sé que es muy difícil comenzar, lejos de todo, de tu gente y de tu hogar Soy una tierra orgullosa de su gente, somos sencillos, amables y consecuentes Porque al extraño lo tratamos cordialmente, me duele mucho que haya gente indiferente Mis hijos queridos, me duele que se hayan ido, no sientan que me han perdido, pronto estaremos unidos Y mientras tú vivas, mantendrás viva la esencia, esa que nos representa, la venezolanidad El tiempo dará, la razón a quien la tenga, y a tu madre Venezuela, nadie te la robará Oye paisano, nunca pierdas la venezolanidad Venezolano, cultivemos nuestra identidad Gracias por ver el video